Y un tema que ha generado controversia el día de hoy es el apoyo de comunidad ciudadana. ¿Sabe a qué candidato? A Iván Arias. Escuche. Un compromiso con la paz, un compromiso con su futuro. Comunidad ciudadana de manera libre, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de acuerdo, sino sin ningún tipo de conversación previa, porque cree que debe expresar lo que es una línea de comportamiento políticamente adecuada y coherente con lo que nosotros pedimos en su momento, ha decidido apoyar la candidatura a la localidad de la ciudad de La Paz de don Iván Arias. Esperamos que el candidato Arias tenga éxito. Comunidad ciudadana expresa su respaldo. Un respaldo que tiene que ver con responsabilidad política, un respaldo que tiene que ver con un compromiso con la ciudad y un respaldo que tiene que ver con la convicción de que creemos que se trata de candidato no solamente mejor posicionado, sino con, después de la renuncia de Guadalajara, los mejores atributos para poder ocupar la alcaldía de la ciudad de La Paz. Y acabamos de escuchar, Carlos Mesa ha sido muy claro, ¿no? Dice, sí vamos a apoyar a don Iván Arias en su candidatura, pero sin ningún compromiso. Eso lo dejó muy claro. Estamos en contacto ya con el candidato a la alcaldía paseña. Don Iván, qué gusto saludarlo. ¿Sorpresa o ya venían hablando sobre este tema con don Carlos Mesa? No, nosotros muy agradecidos a la ciudadanía, muy agradecidos a la ciudad de La Paz. Cada día esta candidatura suma y multiplica apoyos, suma y multiplica voluntades y eso nos alegra. El apoyo del expresidente y su agrupación, por supuesto, también nos alegra. Y esto de que lo dijo el presidente, sin ninguna condición, la única condición es que trabajemos construyendo la ciudad del bien común, la ciudad donde cabemos todos, donde todos tenemos futuro, donde todos tenemos esperanza. Estamos muy agradecidos a todos los que se suman a esta iniciativa, a esta candidatura, a esta propuesta, y estamos abiertos, con los brazos abiertos. Lo primero, la paz. Segundo, la paz. Y siempre, la paz. Don Iván, usted siempre ha señalado que ha buscado actores políticos para que sumen justamente, para que logren más apoyo. ¿Lo buscó a don Carlos Mesa o don Carlos Mesa lo buscó a usted? No, antes de las alianzas, por supuesto que buscamos a todos los partidos políticos, pero no recibimos eco, es por eso que constituimos este movimiento cívico, este movimiento vecinal, este movimiento gremial, este movimiento de profesionales, especialmente jóvenes, el 66% de nuestro consejo municipal son gente joven y mujeres, es un movimiento cívico. Tata Quispe y el que habla nos planteamos una especie de outsiders, es decir, no tenemos partido, no tenemos plata, no tenemos jefes sobre nosotros, sino que nos debemos a la población. Entonces, así nacimos y vamos a seguir así, pero sin ser soberbios, sin despreciar todos los apoyos y todas las personas que se quieran sumar a esta iniciativa, a este desafío de volver a los paseños una ciudad en paz y moderna, de recuperar el orgullo paseño. ¿Qué significa, don Iván, cuando don Carlos Mesa dice sin condiciones, sin compromisos? Yo creo que es una vocación más democrática, el Carlos está, creo yo, viendo que lo que importa es fortalecer la democracia, lo que lo que importa es que entren actores que representen realmente el sentir de la gente, y eso es altamente valorable, va altamente tomado en cuenta por nosotros como aporte a la democracia. Lo que Bolivia necesita es vivir en democracia, ya basta de cuotearse en las alcaldías, basta de que un apoyo sea a cambio de, y eso yo también quiero aclararle, muchos sectores sociales se nos acercan y me dicen, ¿sabe qué? Pero a cambio de que nos dé tal dirección o tal secretaría, yo también les he dicho a esos sectores sociales, señores, saben que perdieron perder la alcaldía, perdieron o no, que si vamos a empezar a cuotear la alcaldía, lo que queremos es solucionar los problemas de la gente, solucionar el problema del transporte, solucionar el problema de los comerciantes, solucionar el problema de la seguridad, es decir, para eso aquí vamos a estar siempre, pero eso para que yo te dé una pega, no va. Entonces yo creo que lo que ha hecho Carlos y su agrupación el día de hoy es dar un mensaje de que lo que más importa es la democracia, solucionar los problemas de la gente antes que pensar en cuoteos y pegas que uno pueda tener. Ahora don Iván, ¿hay algún otro acercamiento con otro actor político, con otra fuerza política tal vez? Nosotros siempre tenemos las puertas abiertas a todos los actores políticos desde el principio, pero bajo las condiciones de nada de cuoteo, sino simplemente pensar cómo solucionamos los problemas de la gente, cómo solucionamos los problemas del día a día de las personas, esa es la única condición, el resto adelante vamos, nosotros no nos vamos a prestar a que me vengan a decir, dame una pega aquí, dame una pega allá, no, no, discúlpeme. Nosotros vamos a gobernar, como ya lo he dicho varias veces, con los colores de nuestra compasión. Vamos a gobernar en paz, vamos a gobernar con lealtad, pero vamos a gobernar también con autoridad. Esos son los colores que representan al bien común, somos pueblo y los vamos a respetar. Don Iván, nosotros hemos lanzado una pregunta a raíz de que las autoridades, incluso nacionales, se están abriendo la posibilidad de postergar las elecciones por la cantidad de casos. Mire usted, esta es la pregunta y se la transmito también. ¿Se deberían postergar las elecciones subnacionales? ¿Sí o no? ¿Qué responde don Iván Arias? Mire, no es actitud, no es la voluntad de Iván Arias la que van a hacer que se hagan las elecciones subnacionales. Posteriormente, el órgano electoral tiene un comité científico, un comité científico que tengo entendido, le ha dicho, es la anterior semana y esta semana va a ser el pico de la enfermedad y luego vamos a entrar a una meseta y luego va a bajar. Así se comportó la anterior pandemia. Entonces, es el órgano, es el órgano electoral que tiene que decidir si se posterga o no las elecciones en base a un informe científico. No es el dedo de Iván Arias que sale a la ventana y dice hay que postergar o hay que continuar. Lo que sí estamos de acuerdo es que la campaña tiene que cambiar su estilo, tiene que cambiar la forma de hacer, de llegar a la gente. Con muchísimas más medidas de seguridad, con muchísimas más distanciamiento, evitando grandes aglomeraciones. Es decir, todo lo que sea salvar vidas es muy importante. Pero tampoco podemos hacer campaña por Twitter o Facebook porque eso no funciona. El nivel de penetración de estos instrumentos todavía en Bolivia son bajos. Entonces, tenemos que convidar elecciones y salud. Y ese es el tema que vamos a seguir adelante. ¿Considera usted que se necesitan autoridades ya? Porque muchos, muchos que ya saben que están de salida, están ultimando los detalles, cerrando con sus informes. Y ya mucho trabajo no se está viendo, ¿no, don Iván? Yo creo que la gente también está esperando que haya de una vez, como ocurrió con las elecciones del año pasado, la gente ya, de una vez que haya un gobernante que nos gobierne por los próximos años, lo hará bien o lo hará mal, pero de una vez. Porque estas transiciones no van. Y yo creo que en el nivel local es lo mismo. No se olvide que el año pasado, en marzo, ya deberían haber habido elecciones municipales y departamentales. Las autoridades que están ejerciendo el cargo han sido prolongadas en más de un año ya por su gestión. Entonces, la gente también entiende que ya basta. O sea, de una vez tengamos un gobierno departamental y municipal que gobierne los próximos cinco años y al cual le pidamos rendición de cuentas, al cual le pidamos resultados. Entonces, creo que también eso mueve a que la gente entienda de que se tienen que realizar las elecciones, pero vuelvo a decir, es el órgano electoral el que tiene la última palabra. ¿Cómo se cuida usted, don Iván? Porque también es preocupante. Ya han fallecido seis candidatos, solo en el departamento de La Paz. Imagínese, cinco de ellos por coronavirus. ¿Cómo se está cuidando? Porque usted está en contacto con la gente. Mira, aquí está. Yo estoy ahorita hablando con usted sin barrigo, porque estoy solo en este departamento. Yo he salido a un ambiente cerrado para hablar con usted desde una reunión que estaba, pero por supuesto uso esto, uso una mascarilla. Después de cada evento de que donde tenemos gente, porque es bien difícil, Bania, se acerca a la gente y no le puedes decir, ¿sabes qué, mamita? Allá no vas a contar con los metricks, así dame la mano. No, no puedes. Se acerca. Es inevitable. Pero después de cada evento estoy constantemente echándome alcohol en el rostro, no solamente en las manos, sino también en el rostro, en el barbijo. Creo que me voy a volver blanco de tanto alcohol, pero hay que extremar las medias seguras. Y cuando llego a mi casa, pues mi mujer lo primero que me pide es que me desvista, no necesariamente para entrar a la cama, sino entrar a la ducha. Entonces tengo que entrar a la ducha, dejar la ropa que usa durante todo el día, ventilándose o, si no en su caso, entrando directo a la lavadora. Tengo que tomar todas las medias. Estoy tomando medicamentos, estoy tomando vitaminas, estoy tomando muchos jugos en las mañanas, eso sí, me levanto a las cinco y media, seis de la mañana, inevitable que me hagan mis humos de frutas mezclados. También tomo vitaminas y, bueno, no podemos descuidarnos, tenemos que alimentarnos. Esta enfermedad nos pilla más cuando bajan nuestras defensas, cuando nos descuidamos. Entonces estoy tomando todas las medias y también mi equipo. Mi equipo está evaluando lo mismo. Nosotros fumigamos cada semana nuestras oficinas. Fumigamos todos los ambientes, tanto con este cuaternario, como se llama, amonio cuaternario, si no me equivoco, y también una fumigación extensa con mayores productos. Entonces estamos constantemente cuidándonos a nosotros y a nuestros militantes y a nuestros simpatizantes. Gracias a Dios hasta ahora ninguno de nuestros candidatos ha sufrido, porque la estrategia que tengo yo, las cosas estrictas también las pido a nuestros candidatos. Don Iván, para cerrar este contacto, háblelele a la gente de La Paz. ¿Qué quiere decirle a los paseños que tal vez todavía no tienen el voto decidido? Que confíen en nosotros. Yo solamente dos cosas puedo prometer y que están en estas manos y que juro por Dios cumplirlas. La primera, trabajar mañana, noche y día por la gente, no quedar en mi escritorio, salir, ir a escuchar, mostrarles que lo imposible es posible, que esta ciudad tiene norte, que esta ciudad tiene futuro, que esta ciudad no tiene que mirarse en espejo ajeno, porque tiene muchas cosas por las cuales mirarse, por las cuales van a gloriarse, por las cuales enorgullecerse. Y a esa gente que escucharía yo, eso es lo primero que me comprometí. Y lo segundo, permítame, ciudadano, entrar por la puerta ancha y salir por la puerta ancha. Si Dios y la Virgen y su voto me permiten entrar por la puerta ancha, el negro Arias, se lo juro, va a salir por la puerta ancha, porque yo quiero ser un gobernante, que la gente confíe en que el gestor público puede hacer las cosas diferentes. Eso es lo que me comprometo, Bania, y la gente que evalúe, dejo en libertad. Y creo que lo más lindo es que la libertad sea la que mueva tu voto. Es lo que me puse cuando viajo, digo, cuando paseo por las zonas periféricas y la gente sale a su ventana y nos aplaude, saca un trapo rojo, una toalla verde, como diciendo, negro, estoy contigo. Y hacen este gesto que ya nos caracteriza. Este gesto es un gesto de abrazo, de amor, de ternura entre todos los pasajeros. Nos perdonemos y nos reconciliamos. Bien, don Iván, gracias por sus palabras, gracias por este contacto, que le vaya muy bien. A propósito, lo vamos a estar invitando a espacios que la red Bolivisión está propiciando para que los ciudadanos estén bien informados de quiénes son sus candidatos, para que puedan acudir a las urnas el próximo 7 de marzo. Lo vamos a invitar, se compromete a participar. No, usted sabe, sería un contrasentido, el negro que tantas veces ha pedido debate y no quiere ir al debate, eso sería muy malo. Ahí voy a estar firme en el programa, respondiendo con altura, con respeto a todas las propuestas y a todas las interrogantes. La ciudad merece que sus candidatos debatan, merecen que los candidatos pongan sus puntos de vista. No importa si ganas o pierdes, lo importante es que vayas y te digas a la ciudad lo que piensas y lo que quieres hacer. Bien, don Iván Arias, candidato a la Alcaldía Paseña, que le vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches.